¡Suscríbete! R.J. el mapache, sigiloso y silencioso. ¡Quiero jugar! ¿Jugar? ¡Jugar! 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 La tortuga Bernd, lento y reflexivo. ¡No! ¡No! Jami la ardilla, cuco y adorable. ¡Me sale la vencedor y educando! Ozzy la zarigüeya, valiente e intrépido. Stella, la moceta, armada y peligrosa. ¡Vale! ¡Tú te lo has buscado! Dreamworks Animation presenta... ¡Esto es un pañal! ¡Y bastante malucho! Vecinos invasores... ¡El trabajo que nos espera!